tómala revientan mítin de Santiago Taboada en nada más y nada menos que en la Ibero le replicaron un peñanietazo el día de hoy y es que Taboada ha venido de manera sistemática colgándose de las feministas de las mujeres recordemos sumó a su equipo a Alessandra Rojo de la Vega esta dama no vamos a ser groseros esta dama la cual fue acusada y que fue grabada saliendo de un hotel con Mauricio Tabel que fuera en su momento su jefe y que bueno ahora como ya no tiene hueso político pues bueno brincó se le colgó al cuello a Taboada bueno llegó el señor Santiago Taboada a la Ibero a esta universidad de la Ciudad de México a exponer sus argumentos de campaña a buscar y llamar la atención de los fifís de los jóvenes y resulta que se encontró se topó con Paret una joven lo increpó y finalmente exhibió la calaña de la que está hecho este personaje le dijo hasta de lo que se iba a morir y es que recordemos hace varios años se publicó un video unas capturas de pantalla donde Santiago Taboada hablaba con con sus amigos de de las secretarias de como estaba muy guapa una incluso llegó al punto de decirle oye te apuesto vamos a ponerlo también para que lo vean ahí está parte de los chats estos eran en Blackberry no dice cuando vas a la dele a la delegación dice pende voy diario hoy fue tu secre a verme que está muy rica eso lo pone Taboada si está riquisi riquérrima la hinche chaparrita si pero le dan carne a quien es chimuelo al güey que es pu le ponen secre rica bromeándose con sus amigos pero finalmente exhibe el como pues hablan como hablaban de las mujeres esto se lo recordó el día de hoy una alumna y lo dejó calladito Santiago dice ser feminista y estar a favor de emparejar la cancha pero el feminismo lucha por la igualdad y derechos de todas las personas y es descarado que te jactes de ser feminista cuando en conversaciones con César Mauricio afirmaste hoy fue a verme tu secre que está muy rica mientras añadió expresiones homofóbicas a la conversación y te cuelgas del feminismo para fines políticos pero en 2016 votaste en contra del dictamen para incluir el matrimonio igualitario en el artículo 4 de la constitución dices ni un derecho para atrás pero como en estrategias concretas no vas a detener el progreso que esta ciudad ha obtenido como bastón perdón andrea lgbti de las mujeres en este país gracias andrea verdad gracias a ver primero decirte que esa nota de la que acabas de leer fue una nota que inclusive inventaron desde el 2009 y no fue ese pero déjame decir creo que dicen que tenía blackberry creo que la blackberry es desde hace 30 años pero falso vamos a ver época de los blackberry y esta fue literal hace bueno si salió en el 99 la primera blackberry pero vamos a decirle el auge total de esta empresa se da precisamente en el 2013 es decir literal hace 10 años con lo cual pues otra farsa más de tabuada pero si vamos a escuchar yo lo que te quiero decir es en su momento porque yo era inclusive creo que dirigente juvenil lo denuncié porque eso fue una calumnia que vino de una persona este que inclusive fue contexto pedir las estrategias por favor artículo cuarto de la constitución mira yo como abogado y ahorita a lo mejor quien nos antecedió que también es abogado te lo dice yo era diputado federal el matrimonio no lo puede regular la federación esa es una invasión al federalismo y por eso un año después lo voté a favor en la constitución de la ciudad finalmente queda exhibido tabuada lo exhibe esta joven pues de su forma de manejarse y esto a pesar de que la propia universidad le estaba haciendo el caldo gordo incluso lo pusieron a tabuada en las megapantallas del patio ya que pues no muchos querían entrar al recinto donde estaba el candidato pues bueno se los pusieron en las pantallas es decir para que lo vieran a la de a fuerza absolutamente todos clara brugada también el día de hoy exhibió el como pues tabuada ha continuado entregando permisos e incluso él es el responsable de esta perforación que se dio hace una semana en el metro precisamente en la línea 12 en uno de los túneles del metro donde virtieron toneladas de cemento que dañó a las vías férreas del metro vamos a escuchar lo que dijo clara que evadí esa responsabilidad aquí está el permiso de construcción de esta obra es la licencia de construcción de esta obra irregular otorgada por Santiago Tahuara en el 2023 y ya ha pasado una semana cuantos días y no han respondido ante esta responsabilidad así que frente a este grupo que hace del gobierno un medio para enriquecerse nosotros reivindicamos a Juan Juan sostuvo dijo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad dijo no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación sino consagrarse asiguamente al trabajo pues así lo simbra también Clara Brugada el periodista Hernán Gómez Brueda también conocido en redes como lo bautizó Chumel Torres como el Facundo Malo bueno habló también y exhibió más información sobre el tema del cártel inmobiliario vaya que le está cayendo una cepilliza a Tahuara ¿Sabes en qué consiste el famoso cártel inmobiliario en la Avenida Juárez del cual se benefició y del cual es cómplice y partícipe Santiago Tahuara les cuento el cártel inmobiliario en la Avenida Juárez se conformó a partir de un grupo de funcionarios que en colusión con desarrolladores operaron un esquema de gestión de permisos a cambio de soboros según las investigaciones los miembros del cártel inmobiliario permitían la construcción de pisos y viviendas de más para así incrementar las ganancias de los desarrolladores estos desarrolladores a su vez devolvían el favor a las autoridades de la alcaldía dándoles como moche departamentos de lujo que claro muchas veces les vendían a precios más bajos de su costo real este cártel inmobiliario comenzó a operar en 2011 e involucró a varias dependencias de la alcaldía Benito Juárez este esquema de corrupción ha ocasionado la construcción de más de mil pisos irregulares en cerca de 300 a 400 inmuebles 60 inmuebles ya han sido asegurados en la Ciudad de México están involucrados en este caso al menos 12 exfuncionarios y ex trabajadores de la alcaldía Benito Juárez durante la gestión de Cristian Bonrueri al menos 10 empresas fantasma están involucradas había 8 detenidos hasta abril de 2023 incluido Cristian Bonrueri y hay 14 empresarios imputados ¿Qué tiene que ver Taboada con todo esto? Bueno Taboada está acusado de reproducir el mismo esquema del cártel inmobiliario también expidió terminaciones de obra y uso de ocupación de edificios que violan las leyes Taboada es responsable de edificar hasta 40 obras irregulares con 66 niveles excedente lo cual representa un quebranto de hasta 7.124 millones de pesos Taboada además de todo es un encubridor porque como alcalde debió ayudar en la investigación de las denuncias pero prefirió proteger a sus amigos Taboada también se benefició personalmente del cártel inmobiliario como acusó Clara Brugada en el debate adquirió un crédito por 5 millones de pesos para comprar una casa bueno así exhiben de aún más el escándalo de Santiago Taboada quien le llueve sobremojado al que es la última esperanza del panismo de pues conquistar una histórica bastión obradorista amigos no se vayan sin dejar su like estoy al frente en los comentarios y nos vemos en el próximo video bye